Te recordaré, siempre por el beso que me diste allí, en el aeropuerto cogiendo aquel vuelo directo a Llaneiro Lo pasamos bien, tomando cachaza y mirando el mar En Copacabana no me imaginaba, ciudad más animada Fuimos a lugares con bastante encanto, me sentí en la peli de mar y sol Un punto de giro con un toque dramático, mirando a los ojos del Cristo Redentor Me di cuenta yo, de que no era amor Te recordaré, siempre por la foto que te hice allí Comiendo un poco, pensando serena, que nos quedaba poco Ya no estaba igual, estaba más que asumido Que aquel lugar, iba a ser divertido, llevando pulseras De todo incluido Fuimos a lugares con bastante encanto, me sentí en la peli de mar y sol Un punto de giro con un toque dramático, mirando a los ojos del Cristo Redentor Me di cuenta yo, de que no era amor Te recordaré, tomando cachaza y mirando el mar En Copacabana no me imaginaba, ciudad más animada